Cuando te ve llegar Y no hay como conversar unos minutos con la cantante y compositora de este tema y de muchos más por muchos años quien es Gema Corredera Que placer tenerte en los estudios de Mega TV Muchas gracias, encantada Y de tu Mega News, bienvenida Gracias, gracias, muy feliz de estar aquí contigo Tengo que aclarar que esta canción la compuso Julio Fowler, que es un compositor cubano que vive en Madrid al que admiro muchísimo ¿Te gusta más interpretar de otros compositores o cantar las tuyas? Yo he dedicado gran parte de mi carrera a cantar música, canción de autor Pienso que es mucho más variado Los cantautores, en general cuando tú oyes una canción de ellos pues siempre hay como una fórmula Hay como una fórmula Es un sastre, el vestido es como mucho a ustedes Sí, entonces claro, cuando tienes una gama de ellos pues tienes diferentes matices diferentes colores Pero no a todos les gusta que otros le escriban Hay unos que son bastante particulares Dicen, yo solo canto lo que yo escribo Hay gente así Sí, tú los conoces mucho Yo no, yo no, para nada Soy abierta para eso y yo lo que quiero es que la música huele Claro, claro Y nosotros volamos con tus presentaciones El año pasado para diciembre fue tu más reciente presentación Las cosas que no te conté Lo que no te conté Pero entonces se quedaron cosas por contarme Bueno, siempre hay algo que decir Siempre hay algo que decir Es como cuando le dicen esta es tu última producción No, mi última no La más reciente porque vendré con otra Se quedaron cosas por contar porque ahora vienes con romance clandestino Sí Háblanos de romance clandestino Esto es un concierto íntimo El concepto es una cosa bien escondida donde la gente tiene que encontrar el sitio y una vez que entras pues te encuentras en un ambiente como una especie de taberna española Wow Y ahí ocurre toda la magia Está en la calle 8 Sí, en la 8 y la 96 avenida del suroeste ¿Y qué vas a hacer allí? Bueno, el concierto es íntimo En vez de hacerlo con toda la banda como hicimos en Flamingo va a ser un concierto donde nada más voy a tener como acompañamiento mi guitarra Claro, que no te puede faltar Un piano y un contrabajo solamente Y con tu voz ¿Qué otro instrumento se necesita? Por Dios No es un cumplido barato Lo digo con toda sinceridad Tienes una voz privilegiada Muchas gracias Me gusta también imitar algunos instrumentos como el trombón Y también la flauta que no es flauta pero lo hago con el silbido porque tengo la posibilidad de silbar rafinadamente ¡Qué maravilla! Es una flauta que te está escuchando de pronto el canario José Alberto que es televidente nuestro que también hace una flauta divina es parte de tu expresión musical ¿verdad? que te lleva a no encasillarte sino desarrollarte cada canción Me gusta por eso es que me gusta cantar de diferentes autores sobre todo porque puedo hacer muchas más cosas es un reto mayor para mí y por supuesto pues están estimulando mi creatividad todo el tiempo las canciones pero me gusta también yo me crié estudié en la escuela clásica estudié en la música instrumental y aprendí un poco a cantar imitando lo que hacían los instrumentos sin palabras ¡Qué maravilla! No se pueden perder la presentación de Gema Corredera será el día primero de junio primero de junio sábado en Clandestino en la 8 calle y la 96 avenida Clandestino Gema Corredera concierto íntimo romance Clandestino Ahí está el teléfono para que haga su reservación y todo lo íntimo es pequeño entonces si no reservan ahora se quedan afuera pues sí será la única presentación de momento sí o tendrá otras cosas que contar no sé siempre hay cosas que contar pero bueno hay que averiguarlo tres preguntas rapiditas Miami España ¿cómo te sientes acá en los últimos años? mi corazón está dividido amo España amo Madrid donde estuve 16 años ¿volverías a cantar con alguien o te gusta más sola? no volvería a cantar yo hago muchas colaboraciones y canto con mucha gente les agradecemos inmensamente su sintonía en este día festivo día especial donde hemos recapitulado algunas de las noticias más importantes les damos seguimiento recuerde mañana martes nos reencontramos en nuestras dos ediciones habituales 5 y 11 de la noche y quedamos conectados a través de nuestra página principal Mega TV donde se decide la política muchas gracias nos encontramos mañana martes y no hay como tus besos